Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Te quiero corazón, por ti lo voy a ver Aquí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Te voy a echar la voz para ponerme a pensar Camaro pedo, te prefieres con salsita y con...? Camarón, pero tu silla, camarón, pero te doy Camarón, pero prefieres con salsita y con limón Cuando voy para la playa llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra, van a ir a melcor Aquí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Yo te voy a echar el agua para ponerme a pensar Camarón, pero tu silla, camarón, pero te doy Camarón, pero prefieres con salsita y con grana Camarón, pero tu silla, camarón, pero te doy Camarón, pero prefieres con salsita y con limón Y eso, y es el ritmo y el sabor De Imparables Musical Y así se vive la miente por el caballerza Y la vueltecita, la vueltecita Solá, que no lo creas, tarde o temprano vas a quedarte Solá, que así como eres Todo será, todo será, alejando de ti Pues tú te querés, hay dispensable Y ya verás, que no estás bien Si yo te aguanto, es porque te amo Lo que haces el mundo, lo hiciste tú Y que no eres, no te das cuenta Hasta que te estás quedando Sola, sola Solá, que no lo creas Tarde o temprano, tarde o temprano Tarde o temprano, vas a quedarte Solá, que así como eres, todo será, alejando de ti Solá, que así como eres, todo será, alejando de ti Pues tú te querés, hay dispensable Y ya verás, que no es así Si yo te aguanto, es porque te amo Lo que haces el mundo, lo hiciste tú Y que no eres, no te das cuenta Que te estás quedando Solá, sola Y seguimos como música Seguimos, seguimos Hasta que el cuerpo aguante Hasta las 3 de la mañana Seguimos, seguimos Y esto suena y dice Imparable, musical ¿Cómo te llamas tú? Mi hija de ojos de miel Se atreve a romperte Corazón de papel Deja tu lado, venga, te daré barro A mi compañía Ver conmigo, venga, está volvente A ver, pasar de alegría Y el tiempo falso, falso, falso Me harina sanón Y un día te fuiste así Decirme un adiós Y fuiste sin saber que como soy yo Me enamoré Y fuiste sin saber que como soy yo Me enamoré Te llamas tú Me dijo alguna mujer Me dio a romperte Con corazón de papel Deja tu lado, venga, te daré barro Para mi compañía Se atreve a mi pie Hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo falso, falso, falso La herida nunca sanó Y aquella mujer se fue Sin senso y me adiós Y el tiempo falso, 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 falso Y el tiempo falso, 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 falso Sentaba con la noche A nadie tenía cerca Brisa lo que en el escudo Brisa de leyenda Magdalena me hablaba No se controlaba Diciéndome así Pa' que antes de que nadie después de mí Y en tu boca me encierre Dame un beso Dame un beso Que sueño Y me derrame tu piel Dame un beso Que suelta Mientras bailan tus caderas Y mi excepción Que no volverá Dame un beso Que sueño Mientras bailan tus Thales Dame un beso Que sueño Y me derrame tu piel Dame un beso En el, pecho Mientras bailan tus caderas Y mi excepción Que no volverá Con ella caminando me encontré a Matalera Sentaba con la noche a nadie tenía cerca Reza lo que le escuche, risa de leyenda Matalera me hablaba, no se controlaba diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de ti Y en tu boca me concierne Dame un beso que suene, me eres Toma y taler Dame un beso que suene y me déjame tu piel Dame un beso en el pecho mientras baila en tus caderas Y mire esa estrella que no volverá Dame un beso que suene, me eres Toma y taler Dame un beso que suene y me déjame tu piel Dame un beso en el pecho mientras baila en tus caderas Y mire esa estrella que no volverá Dejé tus golpecitos sin el piscito Fueron lágrimas que se lloré Al ritmo de la lluvia no te quede caer Para que fuera junto a mi La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y de las lluvias y de las dos quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mi Aunque ella no quiera regresar a mi Aunque ella no quiera regresar a mi Aún no quiera regresar a mi Para que fuera junto a mi La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y las lluvias y las lluvias se hicieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mi Aún no quiera que vuelva a brillar esto Y en la búsqueda Qué azúcar y qué canela Yo quiero saber Los males de mi caela En la búsquedron Qué azúcar y qué canela Yo quiero saber Los males de mi caela Le puso el doctor La mano en la frente Ella le contestó Esa mano está caliente, en la bosquejón, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los males de Micaela, le puso el doctor, la mano en la nariz, ella le contestó Esa mano no va ahí, en la bosquejón, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los males de Micaela, le puso el doctor, la mano en la boca, ella le contestó Esa mano no va a provocar, en la bosquejón, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los males de Micaela, le puso el doctor, la mano en la cintura, ella le contestó Ay doctor, que sabrosura, en la bosquejón, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los males de Micaela, le puso el doctor, la mano en la nariz, ella le contestó Que reversa para arriba Que en la bosquejón, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los males de Micaela, que en la bosquejón, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los males de Micaela, le puso el doctor, la mano en la frente, ella le contestó Esa mano no va a provocar, en la bosquejón, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los males de Micaela, le puso el doctor, la mano en la boca, ella le contestó Esa mano no va a provocar, en la bosquejón, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los males de Micaela, los males de Micaela, le puso el doctor, la mano en la cintura, ella le contestó Y eso Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Y eso pasó la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olviden, no se olviden de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Por entregar mi cariño a una linda chiquilla preciosa Pensando que me querían, me dejó cuando mandó la mamá Se fue dejando en mi vida, una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva, que acabe con toda mi tristeza Ay amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay amor, y ahora como hago para olvidarte Ay amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay amor, y ahora como hago para olvidarte Y ahora como hago para olvidarte Ay 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 amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay amor, y ahora como hago para olvidarte Ay 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 amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay amor, y ahora como hago para olvidarte Y claro que sí